Los partidos han empezado con fuerza la precampaña, teniendo muy presente que nadie podrá gobernar en solitario. Por eso los pactos, o posibles pactos, han marcado las intervenciones de los candidatos a la Moncloa. Pedro Sánchez alertaba desde Jerez de la frontera de los riesgos de que PP, Ciudadanos y Vox sumen mayoría parlamentaria. Hay un peligro real. Por tanto, lo que pido es que concentremos toda la confianza, todos los votos, en el único partido que puede hacer posible sumar más que estas tres derechas, que es el Partido Socialista Obrero Español. Casado ha respondido atacando al gobierno por pactar con terroristas para aprobar los decretos en la diputación permanente del Congreso de los Diputados. Se permite aconsejar que Pedro Sánchez tiene que seguir en la Moncloa y que en quien hay que poner el foco es en Pablo Casado. Esto dijo Arnaldo Tegui hace apenas unas semanas. Claro, viniendo de un terrorista que digan que me pongan a mí el foco, la verdad es que ni a mí ni a mi mujer que está aquí nos hace ni pizca de gracia. Pues con esto se está pactando el señor Sánchez. Ciudadanos ha vuelto a tender la mano a los populares para echar a Sánchez de la Moncloa, mientras que el presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha dirigido a los votantes socialistas defraudados por su partido. Que queremos defenderles, que aquí hay un partido que también quiere defender a los más débiles, que aquí hay un partido que quiere defender a España, que aquí hay un partido que está mirando por encima de izquierdas y derechas y que ha puesto los intereses de la nación y de los españoles por encima de cualquier otra discusión. Que no les hacemos ningún tipo de reproche, que el reproche es a sus dirigentes, a aquellos que les han traicionado, pero que a ellos solo les tendemos y exclusivamente les tendemos la mano para decirles que recorran este camino junto a nosotros. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, eligió el hospital de Llobregat para su primer acto preelectoral, donde se erigió en garantía para que haya un gobierno de izquierdas que haga posible el diálogo entre Cataluña y el Estado.